¡Suscríbete al canal! Ya párense, estoy temprano aquí desde las 7 Desde las 7, no hay frío, no hay nada, todo el mundo está ahí en sus casas ¡Ah, qué pinche frío! ¿Hace frío, madrecita chula? No ¿Sí o no? La juventud se lleva aquí en el corazón, carnales ¿Sí o no, madrecita hermosa? La amamos, madrecita, ahí andamos, Dios me la bendiga Gracias, igualmente, acá andamos, anda cotoreando un rato Nosotros ya andamos chambeando, ya andamos chambeando Comiendo un pancito Mamá, no sé cómo se llama Palitos Palitos, palitos de pan Porque la gastritis, después de tantos excesos, pues te mata, güey No creas que, ay, que kikiriki, que ya desperté antes que el gallo No mames la verga, la pinche gastritis te levanta No hay mejor despertador que la gastritis de un pinche exadicto ¡Ay, moca! Saludando a toda la banda A toda la banda del barrio No me traigo el precio Miren el callejón 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 de aquí Sales a tenos ¿Cómo no recordarien? Toda la banda del barrio que conoció el 2, el 4, el tanque Aquí estamos Estamos repartiendo autógrafos Pero, carnales, queremos desearles un hermoso día Un día lleno de bendición Espero y no se enganchen en todas mis publicaciones Son puras voladitas Ay, que por qué le dices así a ese güey Ya te la estás corrando con los tiktoks No puse ni su nombre No estén de pinches intrigosos, venenosos Es más, ni era para un cabrón Ni era para una pinche difunta muerta Que siente que es psicóloga Ya sabrán quién es que cobra 25 mil baros Según por conferencia Y se expresa mejor La anexada que acaba de llegar a mi clínica femenil Antier, güey Que esa chingadera Entonces, este Saludos a Esa difunta A la mío A la vau O sea, ¿qué andamos, muñeros? Al chino patrullando el área Y, este Siempre compartiéndoles todo el pinche Fuá Todo el fuá Les vuelvo a recordar Lo que a ustedes les espanta Les da miedo Canal mil Siempre me ha dado un chingo de pinche fortaleza Buena vibra Un chingo de ánimo Éxito Bendición, güey No mames Hermanos Voy llegando a la vida ¿Qué les puedo decir? Estoy nuevecito Así que no se encajen Y, este ¿Vamos? ¿Vamos? Sí Y, este Ajá Y, pues, aquí andamos Ya vamos a empezar a chambear Para nosotros Lo que Para ustedes es un año Para nosotros Y nos lo chingamos en un día ¿Verdad? Así es Hacemos Miles de millones de cosas En un solo día Nos partimos por mil Ahorita nos ven en Tepito Al rato ya estamos entregando En Pachuca Eh, Cuauhtitlán, Iscales Capos Ah, mames Carnal Arramos, Millán Fíjate Lo más chistoso de esto Es que a lo mejor En sus barrios Hay gente que, pues Mira, agárrenme ese gallo Agárrenme ese gallo Ven Ven Vente Mira Este gallo Nos lo mandó el jefe Es un gallo rojo Kikiriki ¿Cuánto que sí lo agarra el Julio? Güey, que agarre un gallo La neta es porque es verdaderamente Un gallo Y este No, pues no se deja agarrar No se deja agarrar No era para nosotros Y aquí nada, pues Aquí está el patrón, carnales San Judas San Judita Sadeo La vejencita Carajo Toda la pandilla No, pues ya sabrán Donde andamos, ¿no? Los que conocen el barrio Y pues aquí están Nuestros chavos Nuestros chavos Nuestros meseros Cuidando, este Atendiendo A la gente que llega aquí Al restaurante Este Sí, son nuestros chavos ¿Los interrogamos o los dejamos ir? ¿Los damos llaga? Un saludo patrón A la banda ¿No quiere dar unas palabras? A toda la banda adicta Que se quiere rehabilitar Y que se está luchando En contra de las adicciones A huevo Patrullando aquí el jefazo Bien humilde Ojalá y todos los pinches puercos Fueran así de humildes Como este patrón Que es la bandota Al chile Pero Son las ratas Se prestan a la cháchara Son puercos Son puercos Entonces Este Este es la banda Este güey Este Ya sabe que le aventamos Sus Sus diez varos Y le echa ganas Entonces Vienen por su aguinaldo Pero ya dijimos que se aguante Es hasta Dentro de quince días No sé ustedes que trabajan Para el gobierno Patrón buenos días Ánimo patrón Pues aquí toda la gente En el barrio Este efectivamente Aquí el barrio Tiene una pinche Mala fama De que Ay que asaltan y roban No es verdad No es verdad No es verdad Si andas en malos pasos Pues te vas a tropezar ¿No? Se te va a doblar el pie Vas a encontrar cosas Que pues no deberías De haber buscado Pero Si andas por la derecha Como nosotros Que mira Como marchamos Derechito 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 No pasa nada Ay miren Todo lo que venden Chupa panza Ah pues para los que quieran Engordar Me imagino ¿No? Te chupa la panza Ayuda a bajar de peso Regula los niveles De colesterol Y triglicéridos Ya no sé Su puta madre Pues creo que esta mamada Es mejor que la piedra Miren Miren Bombarle Bombarle Ser de Tepito Es un bendito Don Tepito Bufa Tepito Bufa Tepito Andamos en el barrio En el barrio Bravo Y este Pues estamos Este Esperando que llegue la merca Y pues por lo mientras Estamos este Vamos a ir a tomarnos Un Un Herbalife ¿No? Un Herbalife Porque este Se hace falta Ya ven que esas madres Son este Mágicas Patrón buenos días Un saludo para la banda A huevo patrón Eso Profundas palabras del patrón A huevo Llegadoras al corazón Paz en Tenochtitlan A huevo Aquí estamos carnales De aquí somos De aquí salimos Y pues Dicen que también corriendo Se gana Buenos días patrón También corriendo se gana Y pues nosotros ya estamos Por otras partes ¿No? Hoy nuestra misión Es pasar el mensaje A los adictos A los caídos No a los adictos Que ya llevan años Sin beber Esos ya Ya están salvos Ya esos ya Uta madre Se enojan Porque yo diga Cosas incoherentes Y puta Es pecado mortal Que uno caiga Y se vuelva a levantar Eso como que no viene En la Biblia Y chin Pues pobrecitos Ahí andan haciendo Corajes ajenos Son de esos güeyes Que Este Sin que Buenos días Buenos días Sin que Este No sé Sin que les hagas Nada Este Le sale Panza Y luego Después de nueve meses Le sale un hijo ¿No? Entonces Yo estoy bien preocupado Por eso Por eso adelgacé tanto Porque pues fueron días Sin comer Por esa preocupación Y bueno X No Yo Nuestra chamba Del DM De diversidad mental Como le quieran llamar Ejército rojo Este Misioneros de vida La neta Estamos bien 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 ocupados Viendo por la banda Que No tiene un peso Que Que su familia Los dejó Que su familia Ya no tuvo fuerza Perdió las esperanzas Por seguir luchando En su adicción Porque Siempre se los voy a recordar La vida de un adicto Está cabrona Está bien cabrona Está muy pesada Está de la verga Entonces Este O sea Aquí estamos en el barrio Viendo Si carnal Bueno Viendo a ver Quien levanta la mano Para que Se vaya a rehabilitar Al cantón Patrón Buen día Si patrón Aquí estamos Y no nos vamos Patrón Mira Toda mi bandota Del 17 De tenos A huevo Si Y este Carnales Que les digo Hoy Hoy vamos a estar En Nesa Hoy vamos a estar En Nesa Compartiendo Ahí quien se quiera Jalar Toda la pinche Bandota de Nesa Vamos a llevar Un pinche Perro Ahí en el grupo De mi carnal Princeso No sé Si sea su grupo O se fue a meter Ahí Como Como él acostumbra Y va a estar ahí Me dijo Y me dijo Mi carnal Este Eh Ya se me olvidó Tu nombre Arturo Que va a estar Este La madrina Maveike Repartiendo Autógrafos Haciendo Este Su show Acá De que Se encuera Y enseña Todavía las que le quedan O sea Va a estar padre Va a estar padre Va a estar coqueto Ese servicio Entonces Este Pues a todos Nos vemos al rato En esa banda Desde las 7 de la noche Y que más Ah Al rato Vamos a hacer una transmisión En vivo Este En apoyo al Pocaluz Saben que andamos sobres De las causas nobles Si hermano Bonito día Te veo carnal Y este Que más te digo Vamos a estar Ah No eso no lo puedo decir Porque eso es sorpresa Y pues ya carnal Les portense bien Que nada les Nada les cuesta No se porten mal Porque a nadie les va a resultar Como a mi Yo soy inelegido de Dios Yo soy un pinche Un wey que Carnal irá Mándale saludos a la banda Wey Diles que al chile Se porten bien Porque Te ha rechido el pedo Si o no O como ve Tu dile Wey Va carnal No neta No es coto banda Esta bien culero Este Caer en las putas drogas Porque Los chamacos De ahora que se sienten Malosos Y malillas Y que la chingada Y que el boqueto Y todas esas pinches Pendejadas Andan haciéndole mucho A la mamada Fumando mota Y que el activo Y que Un pinche Jaloncito de cristal Andenle Pinches chamacos Mamones Andenles Andenles Para salir De ese pinche abismo Al que se están metiendo En el resto De su puta vida Yo tengo 31 años De mi vida Intentando salir Del puto abismo De las drogas Y hasta hoy Sigo luchando Carnal Yo he sido una persona Muy bendecida He corrido con mucha bendición Por algo Este hoy Aquí la cuento Pero no cualquiera Corre con esa bendición Bueno Buenos días Saludos Con todo A huevo Con todo Y bien compas Pues aquí andamos Vamos a ir a Echar un desayunito Mientras hacemos tiempo Porque ya nos dijo El carnal Que venimos a buscar Que Pues Que se le durmió Al gallo Y que se va a maquillar Y mamada y media Entonces Este Pues Que le estaba diciendo Al rato nos vemos Bandaba Al rato nos vemos Ojalá y realmente Este Agarren el pedo Los morros Wey Los morros Que Que comienzan Van a salir A salir a salir A salir a las pinches Malditas Asquerosas Micheladas Ahí es donde Se prestan A la chachara Ahí es donde Se prestan A la mamada Todos a las pinches Micheladas Y entre Michelada y Michelada Aparece el toque De mota Aparece la mona Aparece el pinche Jaloncito De cristal Carnal Y el pedo Es de que Cámara Empiezan jugando Cotorreando Y acá Y allá Pero que crees No se dan cuenta Que esa madre Puta madre Es algo tan grande Tan fuerte Que los va a amarrar Sin que se den cuenta Carnales Y el día de la verga Van a poder salir De huevos De huevos Es de huevos Dicen que El alcohol Y la droga Fíjense Les voy a narrar Acá una historia Así media Van a decir Ah chingas A tu madre Rojo Ya te diste un toque En el de huevos No Ahí les va Dicen que El alcohol Y la droga Convertido En un tirano Esgrime una pinche Espada de doble filo Primero te dio la suave Así como que te hizo caricias Órale va Confíate Pendejito Para que a la postre Te dieran la pinche Estocada final Esa madre Te engaña El alcohol Y la droga Te engañan Te traicionan Te seducen Te hacen ver Mamadas que no son A toda la banda Que ahorita Tienen 15 16 17 18 años Muévanse a la verga De ahí compas Neta Neta bandita hermosa Muévanse de ahí Está chido el cotorreo Pero que crees También se vale cotorrear bonito Neta Todos los cabulas La banda chacala Agarren su pinche Pónganse ahí en sus cantones En el patio de su casa Inviten a su banda Jueguen De a cien baros De a doscientos De lo que le roban A sus jefas Y apuesten ahí Y apuesten ahí Y apuesten ahí carnal Pero cotorreando padre Pueden poner al pinche Bogueto Este Ratata Todas esas mamadas ¿No? Bomboro Quiña Quiña Pueden poner eso A todo volumen Carnales Y estar jugando Y al chile Carnales ¿Por qué no? También se vale ¿No? Hay personas que no fueron O no van a ser excesivamente Este Estúpidas como yo Y que a lo mejor Se podrán aventar un traguito Vayan y hagan la prueba Yo no se lo recomiendo No se lo recomiendo Mejor aviéntense Un azulito Sin alcohol Tampoco esas mamaditas De cerveza cero Eso nomás Es como rascarle los huevos Al tigre Hacerse pendejo No se metan Ni madres Banda Por favor Se los digo Carnales Detrás del alcohol Y la droga Existe un sufrimiento Bien culeroñeros Neta güey Van a conocer Lo que es el pinche vértigo De la muerte En las calles Delegaciones Putazos y balazos Carnal Son pedos bien grandes Que para meterte En uno de esos pedos En un segundo Pero para salir En uno de esos pedos Ni con toda tu vida güey Van a conocer hospitales De las verguisas O los piquetes Que les van a dar Porque yo lo he vivido Yo no les estoy platicando Cosas que yo vi en una película Les platico Lo que yo he vivido Van a perder A su familia Van a caer A la cárcel Si la chispan Chido Yo conozco bandas Que están cumpliendo Condenas En Casa Azul En Barrientos En El Norte En Chiconautla Cadenas perpetuas Carnal Que por un pinche segundo De excitarse Y decir Yo soy aquel Y chinga su madre ¿A poco pensabas Que era Raquel? Ándale puto Hoy lloran sangre Banda Entonces Este mensaje Que yo les doy Es de Prevención Yo soy la cábula Yo soy la banda Yo vengo de una caída Y me ha azotado gacho ¿Por qué? Porque soy terco Porque soy necio Porque soy un desmadre Y yo solito He tenido que vivir Mis propias consecuencias Porque yo ya no tengo A mi mamá Ni a mi papá Que me hagan valer Carnalés Ahora es a como va Sin pedos Pero hermanos Yo para terminar Esta transmisión Y no aburrirlos Yo algo si les puedo decir Nunca estar de banda Aunque se las curen Aunque digan Y acá Mira que crees Hoy cada que hablan de mí Del recaído Más recaído De mi pinche país A mucha honra Y con mucho orgullo Te digo A huevo ese soy ¿Por qué? Porque carnales Estoy lleno de bendición Lo que la banda Con 15, 20 años De sobriedad Hace en todo ese tiempo Dios me lo comparten Un día banda Al Chile Así que nadie les diga Que no pueden Que ya Que ya no Que no sé Que ya no entran A los grupos Hay miles de grupos Banda Si no te sientes a gusto En el grupo En el centro de rehabilitación En el narcóticos En el AA En el 24 horas En el hora y media Donde estés Vete a dar un rol Al DM O vete a buscar Cualquier pinche grupo Estamos repletos Intestados De grupos De autoayuda Para tratar Con emociones Con sentimientos Con alcoholismo Con drogadicción Con ludopatía Con su pinche lujuria Que se cargan todos Porque hoy parece Que la pinche lujuria Es una esferita Más del árbol de navidad Chinguen a su madre Pinches cerdos Marranos Está bien Que Dios los bendiga También voy a hacer Esta oración Por ustedes Entonces carnales Hay muchísima ayuda Muchísima ayuda Yo soy una persona Que he fallado bastante Que está llena de errores Pero que Que crees Cada que cae Se levanta Con un chingo De ánimo De fuerza De vida De amor Carnal Para compartírselo A otro hermano Que no la cree Para compartirla Con otro hermano Que también fue juzgado Y al chile Yo si te digo una cosa Ayer como ayer Y hoy como hoy Hoy soy una persona nueva Y cada que les digo Y que publico Que al chile A mi me sobran huevos Y se los presto Y acá No es huevos Para chocar con nadie No se confundan Porque están bien pendejos Su mente está muy estúpida No es huevos Para chacallar Y decir Papas Acá tengo las Yo no tengo Ninguna arma Carnal Mi mejor arma Carnal Es el amor De mi corazón Que yo le transmito Al adicto Al chile Yo no tengo pedo Con nadie No se confundan Yo aviento memes Y la chingada Para ganar la atención De los putos morbosos Como ustedes Que ahorita están viendo Tan temprano Antes de persinarse Este video Está bien Ojalá y se queden Con algo chido Pero que creen Cada que yo digo Que me sobran Un chingo de huevos Y que les presto Y les doy para llevar Es para echarle ganas A la vida Para volver a conquistar Al amor de tu vida Para volver a abrazar A tus hijos Y compartirles El mejor ejemplo De vida al chile Que si que sepan Que su papá estuvo caído Que sepan que su papá Fue de lo peor No hay pedo wey Pero que sepan Hijo de su Puta madre Que hoy su papá Es el mejor Así de huevos Banda va Que Dios los bendiga No más No más No más Así es como me sobran Un chingo de huevos Para amar Para perdonar Para ofrecer una disculpa Al chile huevo Neta carnales Porque a mi Por ofrecer una disculpa Y por pedir perdón Jamás se me han caído Los huevos Les mando un besote Banda Su canal rojito Un beso Y Un beso